Bueno, tal cual lo habíamos asegurado, estamos realizando el seguimiento de este caso de la mujer que dejó su vehículo en un taller. Irregular, clandestino, juzgue usted. Sin embargo, después de cuatro años lo encuentra desmantelado en otro predio. Vamos a actualizar esta información junto a Fernando Cortés, como lo habíamos adelantado. Fernando, te escuchamos adelante, por favor. ¿Cómo están? Así es, bueno, nos encontramos en la ciudad del Alto, luego de toda la investigación que hemos tenido, desde que hemos dado seguimiento a este caso, recordemos el día lunes lo que hemos encontrado, justamente es este vehículo que hemos encontrado en la zona 3 de Mayo del Alto, ustedes recordarán, dentro de una casa deshabitada. Y bueno, hoy viernes, afortunadamente ya se le ha devuelto el auto a Doña Flor. Doña Flor, buenas noches. Bueno, luego de estos cuatro años, por fin tiene su auto. Sí, muy buenas noches, jóvenes. Sí, tengo en mí, me lo voy a llevar ahora, pero el problema, ¿sabes qué? No, no puedo tocar, no puedo hacer nada con este vehículo, es lo que me dijo, como realmente, como yo estuviese robando, como depositario nomás ahorita me están entregando. Eso es lo que más me duele en este momento. Yo quisiera públicamente decir, como un depositario a una dueña es extremo, yo pienso que no sé si me estoy equivocando. Bueno, pero por lo menos ahora usted lo va a tener, ¿no? Sí, eso es lo que... ¿Va a estar en su poder? Sí, ahí me siento alegre, ¿no? Por lo menos voy a ver a mi carro en mi casa, por lo menos voy a decir, aquí está mi carro, ¿no? Yo a mi esposo digo, gracias que me has ayudado desde el cielo y gracias, joven, realmente yo, gracias, joven. Usted me colaboró mucho para tener este carro y voy a llevar ahora. En este instante sí va a ir a parar a mi casa. Bueno, ahí está, ustedes pueden ver cómo ha quedado el auto luego de estos cuatro años, totalmente desmantelado, en malas condiciones, todavía está con el precinto policial. Y bueno, las investigaciones van a continuar. Comentarles que hoy nosotros hemos buscado al fiscal asignado a este caso porque ha liberado a la persona que estaba teniendo este vehículo en su casa, en una casa deshabitada. Lo ha liberado. Primeramente la policía lo había arrestado. Nosotros hemos buscado al fiscal Alexander Gutiérrez Mamani, fiscal del Alto. Hemos coordinado con comunicación de la fiscalía para tener una entrevista con él. Sin embargo, hemos llegado a la fiscalía. Nos han indicado que él ya se había retirado. Lo han llamado y no contestaba su celular para tener la contraparte también de él. ¿De qué es y por qué lo habría liberado esta persona, no? Lamentablemente no hemos podido acceder a esta declaración. Sin embargo, bueno, gracias a todo el apoyo que hemos tenido de la policía, se ha logrado recuperar este auto y está más contenta, doña Flor. Doctor, bueno, por lo menos hemos logrado avanzar algo. Sí, muy buenas noches, este presidente del canal. Evidentemente, tal cual ha manifestado la víctima, ya se ha dispuesto el desecuestro del vehículo. En este momento la señora lo va a recoger en calidad de depositaria legal, en tanto continúan las investigaciones, ¿no? Una vez que termine las investigaciones, le van a declarar seguramente con una resolución fundamentada la entrega definitiva del vehículo, ¿no? Solamente, estimado periodista y a todos los teleaudientes, agradecer a los efectivos de la Ferché, como diprové, por el trabajo brindado a la señora, ¿no? Gracias a la intervención de estos efectivos de la policía, la señora está recuperando este vehículo, ¿no? Ahora simplemente nos queda la instancia de la investigación para determinar la verdadera historia de los hechos, ¿no? Si realmente el denunciado es el autor del robo que la señora se ha denunciado y probables coautores, y se va a determinar la responsabilidad penal, ¿no? Entonces vamos a continuar y seguramente ustedes van a continuar seguramente el seguimiento y seguramente van a tener más información. Así va a ser. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Nos despedimos con esto, con estas imágenes. El vehículo ya en poder de la propietaria, que es doña Florencia, ya en algunos minutos más va a estar en su poder. Seguramente ella lo va a llevar a un técnico para que pueda analizar todo lo que le falta, porque como recordarán, el vehículo está totalmente desmantelado al interior. Señor periodista. Gracias, Fernando. Y evidentemente vamos a continuar con este trabajo de seguimiento. Decían en la fiscalía, no hay pruebas. Ahí está la prueba. El vehículo está desmantelado. No sé de qué le sirve a la señora, pero bueno, lo tiene que cuidar porque continúan las investigaciones. Gracias, Fernando. Hasta otro momento.